entonces Darnath te estás respondiendo a ti mismo te estás respondiendo a ti mismo no te cuento la Victory Lab no cuenta ¡Ojo Steven! ¡Let's fucking go! ¡Pero bueno! ¡Presionante Steven! ¡Presionante Steven! Yo digo que bolas más gordas tengo y efectivamente desde aquí quiero agradecer a todos los señores de gobierno por permitirnos streamear todos los días de manera segura, sin riesgos gracias señores tenían explícitos señores diputados gracias no nos multen por favor ya no voy a poder decir nada malo del rey ni de no les puedo decir nada malo de nadie que me jodí el estado te habrás equivocado de canal Juano aquí nos encanta el sistema pagamos con alegría todos nuestros impuestos todas las decisiones todas las decisiones gubernamentales son acatadas viva España viva el rey viva el orden y la ley te estarás confundiendo de canal gubernamentales 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 Es que no me apetece Calentarme la cabeza Buscando la sal Igual estaba debajo del desafío también Pero no es que no me apetece nada Calentarme la cabeza Antes me la calentaba que flipas Pero ahora Paso La verdad Una cosa voy a decir La ley es muy Constrictora Y nada Aduladora No nos favorece Para nada O sea, todos son Restricciones al fin y al cabo O sea, no hay un punto que digas No, pero Se va a facilitar, por ejemplo La compra de equipos O yo que sé O se va a desgrabar X Para los streamers Para facilitar sus tareas O sea, estaría bien Un contrapunto De decir Bueno, pues vais a estar regulados Por esto, por esto, por esto No vais a hacer publicidad No vais a poder hacer publicidad De X productos Pero Vamos a facilitar De alguna manera Pues el hecho de De tal O de cual O de No No, sí Lo de las ayudas Me parece corrupta La total O sea, quiero decir No, es una cosa que O sea No lo No lo apruebo para nada El tema de De que tengas que ayudar A alguien que sí Que cumpla O sea O sea, quiero decir Si es O sea, si se supone Que es algo Para streamers Relevantes ¿Cuánta ayuda Le puedes dar Al Rubius? ¿Sabes? ¿Cuánta ayuda Le piensas dar al Rubius Para que sea importante? Porque si le das Mil pavos al Rubius Se limpia el culo Lo que quiero decir O sea, quiero decir Si solo cuentan Los streamers Realmente relevantes ¿Vale? Los que tenemos Pocas visitas Que sí que nos Podríamos beneficiar De alguna ayuda ¿Cuánto piensas darme? ¿Me vas a dar Los 30.000 Pavos de multa Que le vas a cobrar A otro que se porta mal? Porque entonces vale ¿Sabes? Pero El tema es ¿Cuánto me vas a dar? Porque si eres Alguien realmente Relevante Y ya estás En la cresta De la ola Con Sus secuentes Seguidores Y campañas Y tal ¿Vale? Eh... O sea Ahí es un problema Claro Hoy no quería Uy la bomba No hay bombas Qué pena Esa roca marcada Yo el tema De las ayudas Es algo que también Parece Eso es bastante abstracto ¿No? En cierta En ciertos puntos Pero bueno Está bien El tema de las ayudas Sí Pero que estaría bien Que bonificases Pues Oye Yo me dedico a esta actividad Pues mira Vamos a bonificar En el supuesto De que Pues De que Comprar un Ordenador nuevo Necesitas ¿Sabes? O sea Ese tipo de cosas Vale O sea Yo no Quiero que me des una ayuda Pero pues Estaría bien Que luego yo pueda declarar Pues mira Pues le vamos a dejar Que declare A internet Esto El 100% Ese tipo de cosas ¿Sabes? Al fin y al cabo Porque Estaría bien Al fin y al cabo Eso estaría De puta madre Algún contrapunto Bueno de la ley ¿Sabes? Algo que digas Hostia Pues mira Pues por lo menos Voy a tener que acatar Tus reglas Que son estrictas Que no son estrictas Que tal Que bueno Que vale Voy a perder Obviamente patrocinios Los canales Yo no hago Pero los canales Que hagan slots O lo que sea Van a dejar de ingresar Una puta pasta Que flipas Tío Que me parece Pero yo que sé Hay gente que Lo necesita para vivir Tío Como bien comentaba Koscu Y el Momo En el streaming de Ibai Pues Si no Tengo esto Yo no puedo O sea O sea No No tal Pero bueno Yo que sé Chicos Yo que sé Yo que sé Chavales Que se haga la luz A Lil Brim Le pueden dar Puertas Te dio Tu propia bomba Crack Desgraciadamente Es eso Es bastante Polémico Pues con esto Voy a sellar Creo que el Void Y el Alabaster Pueden llegar a funcionar No lo sé Vamos a ver Creo que funciona Si no Pues bueno Habremos aprendido Porque la verdad Que la run Pinta Regulera Hola Ruflex Había dicho Ruflex Si es Ruflex Hola ¿Qué tal? Estoy Estoy mal Estoy Estoy que me quiero Ir a vivir A la montaña Pero bueno Hoy he descargado Todas mis penas Pero aún así Es que la gente se va a pensar Que soy un amargado Vengo aquí Y todos los días Tengo movida con alguien Al final igual El que tengo un problema Soy yo Pero no No creo No sé Yo no considero Que tenga un problema Pero es que Los demás hacen cosas Y me molestan Pero bueno Creo que eso es normal Cuando te haces mayor Creo que la gente Empieza a caerte mal Lo más entretenido directo Tal Le digo Cuatro tonterías De lo que voy a contar Y Y hoy estaba Diciéndole Ah pues hoy voy a contar Lo de Que me han despertado A las siete de la mañana Y todo el rollo ¿Vale? Y Y yo he pensado Joder tío La peña se va a pensar La gente se va a pensar Que Que pues eso Que estoy totalmente amargado Y que todo el mundo Tengo Movidas con él Y soy Mister Dramas Y todo Claro Porque luego Hay más cosas Que me molestan Pero no las cuento Claro Porque ya sería Vamos como de acabos No estaríamos aquí Todo el día No Vosotros no me molestáis De hecho También El otro día No era Que me pasan todo Cosas malas Ayer Pensaba Es que Hace mucho tiempo Que no me pasaba Pero Por primera vez En mucho tiempo Tengo ganas De llegar a casa Y abrir directo Y Y disfrutarlo Es algo Que hace tiempo Que Hace mucho tiempo Que no me pasaba Supongo que Funciona Pero Es como Coger y tirar Simplemente Que te podrías Llevar el void Dentro del tesoro Y En cierta manera Pues Gastarlo Donde El tesoro O sea El regalo Donde quieras Realmente Supongo que eso Es importante Pero bueno Por ejemplo Otra cosa que nos he contado Hoy He ido al consumo A comprar He ido al supermercado Y El supermercado Tiene como Una especie De parking Y el parking Pues es una cosa Que Bueno el otro Ya lo enseñé Es una Es una cuesta Así Donde Suben y bajan Coches Entonces Hay una avenida Suben y bajan Coches Y yo iba a meterme Y había una tipa Que Iba una tipa Que estaba saliendo Del parking Yo Pues obviamente Reduzco Para que La tipa Salga Y la hago así O sea La tipa no salía No venía nadie No venía nadie La tipa no sale No sale Claro y tengo gente detrás Gente detrás Empieza tal Y yo digo Bueno voy a moverme A ver si la tipa reacciona Vale Me muevo un poco más para adelante La tipa no reacciona Yo Sigo moviéndome Hago como que Quiero bajar Pero claro La tipa estaba Tan en medio del parking Que no daba Para que Para que entraran Las dos coches Y al final Le he dado la vuelta Porque la tía estaba ahí Ni que ni para adelante Ni para atrás Me ha tocado Dar la vuelta Hay gente streameando El cut de daño Y no salió Tienen permiso De Tienen permiso De De devolver O sea Sé que Devolver Ha dado Claves De acceso Anticipado Yo no la tengo Pero tengo el juego Pero no tengo la O sea No puedo streamearlo antes Yo no puedo streamearlo antes También me han dado el juego Pero no me han dado Los permisos Para Eh No Esa no es Soul of Lid Esa es Soul of Judas Está con vos El gatito de los emotes Del canal No es un gato Es un lince La mejor Soul Me gusta mucho La de Isaac Muy poderosa La de Ben También es muy poderosa Pero bueno También la de Lilith Es muy buena Es que la de Beth A mí también O sea Es que Si nos ponemos A A tal Delirium De los huevos Es que no me quedaban Cargas ya Para La de Ben Es re-roll Con caos La de Zazel Por ejemplo La de Ben Tú re-rolleas Los ítems Que hay en la sala Con posibilidad De que salga Cualquier pool De que salga Cabrón Se está esperando A que yo me mueva Para spawnearme encima Pues no hay trato Chaval No me muevo Un carajo Eso no me lo puedo tragar No me lo puedo tragar Con el plan C No creo que la animación Dure Menos que lo que te mata El plan C La verdad O sea Creo que te morirías El plan C Dura tres segundos Ya dura más que muchos En la cama Nada tres segundos Eso es un colto En la media maratón Tío Estamos locos Tres segundos Que quiero engendrar a un hijo No prepararme para un viaje espacial Si os imagináis Durar tres segundos Debe ser loquísimo Debe ser Vamos Qué porcento Yo creo que ni los gym bro Esos de Instagram Aguantan Es imposible ¿Os imaginas? ¿Os imaginas cariote? Loquísimo amigos Mi morras Mi morras No De pile De pile De cage La verdad que agarrar el ítem En dips Es un tema Agarrar el ítem Es un tema Agarrar el ítem Es un tema Curdilings Luego vas ahí Te salen dos Curdilings Y dices Lilhorn Tal Y tú Curdilings 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 Estaría joya Pero Ayer hice pibir el caphead Puta madre No sé si Nadie se quedó Para verlo Pero ayer hice pibir el caphead Al final La verdad estaba el cariotitis ahí Osuna se fue Dijo Me voy a ir porque estoy hasta los huevos de escuchar tu voz Crafter Y yo dije Ah bueno Nos vemos mañana Hice 12.43 Bastante bien La verdad Tenía 13.01 Y Hice 12.43 En el DLC A ver si la subo Luego Pero bueno No No porque Si voy ideas El limón No ganas nada Hoy no llego a la borra Por poquito O sea Voidear el limón No te da nada Porque es un activo No me va a dar stats Me va a dar El limón Cuando use El void Un limón De 6 cargas Ya es malo Teniendo 2 cargas Imagínate Teniendo 6 Ok Pues nada Ya baja de 13 Alguien ya ha descubierto Cómo usar a Cali Desde el principio del juego En serio Yo quiero Estaría de puta madre La verdad Ah Es una pregunta Entonces no Entonces que yo sepa Es que claro Si no pones el signo Me emociono Valsas esperanzas Total A ver No sería tanta diferencia Solo Bueno No sería tanta diferencia Para la run Del DLC Solamente Pero bueno Sería mucha diferencia Para la run Del 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 Base Y DLC Para eso Eso sería diferente Pero está bien Uy Perdón Le di a Enfoscar La habitación Nada Quería ver los viewers Un momento Y Y le daba Al botón De la luz En el stream deck Sin querer Que pasivoideas La R No sé Supongo que Cuando uses el void Harás R Según mi lógica En el Ice Me lo voy a llevar Porque me gusta el Guppy No es verdad Me gusta el Guppy Y voy a voidar En el Steam Uy No he puesto Ningún anuncio Hoy Verga Tío Llevamos Dos horas y media Y no he puesto Ningún anuncio Hoy no se come Gente Si es que Acaba de saltar El automático Anuncio automático De Twitch Por eso Claro Claro Es que hasta que no pasen Ocho minutos No puedo Y en ocho minutos No he acabado esto Claro O sea He acabado esto De sobra Perdón Pero bueno Hagamos un trato Vosotros os suscribís Y yo pues Nos pongo Madre mía Madre mía Los pactos Cuanto para otro Bueno Cuando salga Negociamos Es por el void Tengo tantas tías Por el void El void rompe caps Tengo tantas tías La verdad No sé por qué Están streameando Tan pronto El culto de edad Me parece Bueno Supongo que Porque ha salido La precompra Ahora Y querrán Hipear con la precompra Pero Es un poco pronto Igual Yo tengo el juego Pero no tengo permiso Para streamear Vaya Mierda El culto de lanza En el día 11 Bien Asuna Y por qué No vas a decir el nombre Porque es un tío Educado Es un tío Educado Porque te han enseñado Respeto Y valores Por lo que más No como el pavo este Que se dedicaba A spamearme Su canal El culto de lanza Es un juego Que va a salir El día 11 De agosto Ok 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 Esto era Adentro Que me decís De la falta De hielo En España La virgen Dios No hemos hablado De eso Pero es un tema También Si te comes Todos los ítems Pero no me quiero Comer los activos Esos Del mismo universo No Es de Es de Es de una compañía Que No tiene nada Que ver Con ningún juego Es un juego De sacrificar Ovejas O corderos En este caso Lil Dumpy Siempre en mi equipo Así se llamaba No El Isaac Se llamaba Breath of the Lamb La ira Del cordero Bueno Soy capaz De tener 81 90 De tier Hostia River Para la miniatura 81 90 De tier Para la mini Aquí me lo quita Creo Alocado Si Lo distribuye Devolver Está bastante bien Podéis jugar a la demo Si queréis darle un tiento Vale Está la demo por ahí ¿Qué?